Ahora tenemos el testamento público cerrado, también llamado testamento místico por lo secreto de la disposición. Recordando lo que estudiamos en el testamento público abierto, aquí el testador sin revelar su última voluntad declara que se haya contenida en el pliego que presenta a las personas que han de autorizar el acto. Sobrecerrado, por eso se llama así. Entonces el mismo notario desconoce cuál es la última voluntad del testador. Esa es la gran diferencia con el testamento público abierto. Se puede hacer constar en papel común y puede ser escrito ya sea máquina, computadora o manuscrito por el testador o bien por otra persona a su ruego. Aquellos que no puedan hacerlo, pues otra persona los ayudará. Los que no saben o no pueden leer son inhábiles para otorgar testamento público cerrado. Ahorita vamos a ver quiénes sí pueden testar en ciertas condiciones, pero los que no saben o no pueden leer no podrán entonces realizar este tipo de testamento porque regularmente se requiere que sea de su puño y letra o que él sea el que lo escriba. Y aunque pueda haber la posibilidad de que otra persona lo escriba cuando él no pueda, sería necesario que lo leyera para que tuviera la certeza de que lo que él le está dictando a otra persona, pues es realmente lo que está sentando en el documento. Entonces por eso este tipo de testamento no está permitido para aquellas personas que no saben o no pueden leer, no pueden realizar esa confirmación. Bueno, una vez escrito el documento se introducirá en un sobre que debe ser sellado y cerrado por el testador o bien por la persona que él designe. Posteriormente el testador acudirá ante notario acompañado de tres testigos. Si se fijan aquí la formalidad es igual al testamento público abierto. Y en caso de que otra persona haya firmado por el testador, pues esta persona deberá acompañarlo. El testador declarará al notario que en el pliego que presenta se encuentra su última voluntad. En caso de que otra persona haya firmado por el testador a su ruego, además de acompañarlo a la presentación del testamento, le harán ver esa circunstancia al notario que deberá sentarlo en el acta que extienda en su protocolo. Ahora bien, también la ley da oportunidad de que en caso de que el testador así lo quiera, puede pedirle al notario que lea el testamento, lo cual no podrá hacer en voz alta y será el testador el que proceda a la apertura del testamento. Bueno, esto se da en caso de que el propio testador tenga alguna duda respecto de alguna condición, respecto de alguna disposición que pudiera ir en contra de la ley. Y recordando que el notario público es un perito en derecho, pues puede asesorarlo, puede orientarlo en ese sentido. Y para ello es esto. Entonces el notario leerá para sí el testamento y si encuentra alguna irregularidad lo hará saber al testador sin que lo adviertan los testigos, orientándolo sobre la forma de corregirla. En este caso puede solicitarle a los testigos que salgan para hacerle ver al testador en dónde está la irregularidad y que el testador proceda a corregirla. Ahora bien, el notario debe guardar el secreto profesional con relación al testamento público cerrado que hubiera certificado, siendo responsable en caso de violar dicho secreto. Corregida la irregularidad o si no se notó ninguna, el notario en presencia de los testigos y el testador pondrá su sello y firmará en el pliego, lo cerrará y sellará la cubierta del mismo. Ahora bien, también el notario deberá dar fe del otorgamiento tanto en el acta del protocolo, que es el librito este que estamos viendo en la pantalla, como en la cubierta del sobre que contiene el testamento y se pondrá el sello del notario. En la cubierta y en el acta del protocolo, además de imprimir su huella digital el testador, también deberá firmar, así como los testigos, el notario o la persona que firma por el testador. Si alguno de los testigos no sabe firmar, debe llamarse a otra persona que lo haga en su nombre y en su presencia, de modo que siempre debe haber tres firmas, además de la del notario y del testador, o bien de la persona que firme en su ruego. Si al hacer la presentación del testamento el testador no puede firmar, lo hará otra persona en su nombre y en su presencia, que no será ninguno de los testigos. Entonces siempre se requerirá tres firmas aparte de la del testador o de la persona que firme a su nombre o en su ruego y de la del notario. Estas son formalidades que deben de cumplirse, porque recuerden que el testamento es un acto solemne y al no cumplir alguna de estas formalidades, se abre una puerta para impugnar el testamento. Aquellas personas que resulten perjudicadas por el testamento van a buscar, van a escarbar que le falta al mismo. ¿Para qué? Para poderlo impugnar. Por eso es muy importante ser formalista, cumplir con cada una de las formalidades y en caso de que el notario no se percate de una de ellas, pues hay que hacérselo saber. Solo en los casos de suma urgencia, la misma ley permite que uno de los testigos pueda firmar, ya sea por el que de ellos no sabe hacerlo, o por el testador. Pero el notario deberá hacer constar expresamente esta circunstancia, bajo pena de suspensión del oficio por tres años. Es decir, solamente en casos de extrema urgencia, como por ejemplo puede ser cuando esté muy enferma la persona y ya no alcance a llegar otra persona que pueda firmar, ya sea por uno de los testigos o por el mismo testador, entonces se permitirá que uno de los tres testigos pueda firmar, a ruego o en nombre de, a su ruego o en nombre de uno de los testigos o del mismo testador. Pero le está enviando un mensaje la ley al notario. Deberá hacer constar la circunstancia, expresamente la circunstancia. Con algunas formalidades también pueden testar, no se establece la ley, el sordo mudo. Pero en este caso deberá estar escrito, fechado y firmado de su propia mano. Aquí no se admite que sea en máquina, en computadora. Y al momento de presentarse ante el notario, en su presencia deberá escribir frente a todos, en la cubierta del sobre, que en aquel pliego se contiene su última voluntad y que va escrito y firmado por él. Asimismo, el notario en este caso, asentará en el acta del protocolo que al respecto extienda y en la cubierta del sobre que contiene el testamento, que el testador lo escribió así, observándose además las demás formalidades ya mencionadas. También pueden testar el solo sordo o solo mudo, pero deberá estar escrito en su totalidad por él, o si es escrito por otro, lo anote así el testador y firme la cubierta de su puño y letra. Recordando lo que mencionábamos al inicio, que los que no saben o no pueden leer son inhábiles para otorgar testamento público cerrado. Y ya mencionamos por qué. El testamento cerrado que carezca de alguna de las formalidades previstas quedará sin efecto. cerrado y autorizado el testamento, se entregará al testador. Y el testador puede hacer cualquiera de las siguientes cuestiones. Puede conservarlo y guardarlo para sí en algún lugar. Lo podrá entregar también a otra persona de su confianza. Lo puede depositar también en el registro público de la propiedad y del notariado. Tiene esas posibilidades. Además, el notario, por su parte, deberá dar aviso a la dirección del registro público de la propiedad y del notariado del otorgamiento del testamento y pondrá razón en el protocolo del lugar, hora, día, mes y año en que el testamento fue entregado al testador y remitido el aviso a la dirección. Por la infracción del anterior, esta es la única formalidad que se salvaguarda, que hace que no se anule el testamento. Pero el notario, eso sí, incurrirá en la pena de suspensión por seis meses. Entonces, lógico que todo notario al que le llegue un testamento público cerrado, pues cumplirá con esto para evitar una sanción, como la mencionada. Ya veíamos que una de las opciones del testador cuando se le entrega ya el testamento público cerrado por parte del notario, es depositar el mismo en el registro público de la propiedad y del notariado. Vamos a ver cómo lo puede realizar. Lo puede hacer directamente él o bien a través de un representante, pero para ello requerirá entregar un mandato especial otorgado en escritura pública para el solo efecto del depósito o extracción del registro, y dicho mandato quedará archivado conjuntamente con el testamento. Incluso si en el momento en que vayas el testamento, ahí mismo puede aprovechar porque nos está exigiendo un mandato especial en escritura pública, que el notario le expida un mandato a nombre de una tercera persona para que en representación del testador pueda realizar el depósito ante el registro público de la propiedad y del notariado. Es un mandato especial. ¿Cuáles son los mandatos especiales? En este caso sería un mandato exclusivamente ya sea para ir a depositar ese testamento o para extraerlo. También puede ser para extraer el documento. Es decir, aquí la ley no exige que sea forzosamente el testador el que lo deposite, pero sí exige que sea un mandatario especial, el que vaya a depositar el documento o que lo extraiga. Por su parte, el encargado del registro deberá sentar en el libro la razón del depósito y la firmará junto con el testador, a quien se dará constancia de ello, en caso de que lo pida. Además, enviará una copia al notario. Si el testador retira el testamento, por ejemplo, por haberlo revocado, lo manifestará al registrador y éste también hará constar esta circunstancia debiéndose notificar también al notario. Entonces, si se fijan, hay una constante comunicación entre el registro público de la propiedad y el notariado y el notario. En un primer momento, cuando se acude al notario, éste tendrá que dar aviso de esa circunstancia de que ante su presencia se otorgó un registro, un testamento público cerrado. Y también cuando se deposita, por su parte, el director del registro público de la propiedad y del notariado tendrá que dar aviso al notario que se hizo ese depósito. Finalmente, llegamos a luego que el juez reciba un testamento público cerrado, ya cuando haya fallecido el testador y que se abra el juicio sucesorio correspondiente, hará comparecer al notario y a los testigos que concurrieron a su otorgamiento. ¿Esto para qué? Por lo siguiente, el testamento público cerrado no podrá ser abierto sino después de que el notario y los testigos instrumentales hayan reconocido ante el juez sus firmas y la del testador. Recuerden que en la cubierta deben de ir precisamente esas firmas y el sello del notario. Entonces, hay que hacer ese reconocimiento no sólo de las propias firmas de los testigos sino también las del testador y del notario. O bien de la persona que haya firmado por el testador o por alguno de los testigos como veíamos y además deben declarar si en su concepto el sobre está cerrado y sellado como lo estaba en el acto de la entrega. Esto es para evitar que haya sido violado, alterado, extraído, etc. Si no pueden comparecer todos los testigos porque hayan fallecido, estén enfermos o haya una ausencia, bastará el reconocimiento de la mayor parte y el del notario. También si por iguales circunstancias no pueden comparecer el notario, la mayor parte de los testigos o ninguno de ellos incluso porque hayan fallecido todos, por ejemplo, el juez lo hará constar así por información de personas fidedignas y verificará la legitimidad de las firmas y que en la fecha del testamento se encontraban aquellos en el lugar en que éste se otorgó. En cualquier caso, los que comparecieran reconocerán sus firmas. Por ejemplo, en el caso del notario puede ser los empleados de la notaría y en el caso de los testigos pueden ser sus familiares los que reconozcan esas firmas. Una vez cumplido todo lo anterior, el juez decretará la publicación y protocolización del testamento. Por su parte, el testamento público cerrado va a quedar sin efecto si se encuentra roto el pliego interior o abierto, el que forma la cubierta, o borradas también, raspadas o enmendadas, las firmas que lo autorizan, aunque el contenido no contenga alteraciones. Por ello, para evitar todo esto, la posible alteración del documento, lo mejor que puede hacer el testador una vez que se le entrega su testamento público cerrado es irlo a depositar al registro público de la propiedad y del notariado. Porque por ahí si lo deja una persona de su confianza o si lo deja por ahí guardado en algún lugar de su casa, por ejemplo, de su oficina, y después alguien lo encuentra y lo entrega, pero se demuestra la alteración, va a quedar sin efecto ese testamento. Finalmente, la ley establece que toda persona que tuviera en su poder un testamento público cerrado y no lo presente, o bien lo sustraiga dolosamente de los bienes del finado, si fuera heredero por intestado, va a perder el derecho que pueda tener sin perjuicio de las penas que le correspondan conforme al código penal. Entonces, ahí está toda esta formalidad del testamento público cerrado, haciendo ver que se le llama místico también, precisamente por ese misterio que hay alrededor del mismo, dado que solamente el testador, a diferencia del testamento público abierto, es el que sabe lo que deja como última voluntad en ese testamento.